Amigos, bienvenidos al Travel Drum Vlog. Yo soy Daniel. Yo soy Gerardy. Y vamos llegando aquí a Explore Fuego. Pero no sé, es fuego porque es de noche. Entonces, vamos a tratar de grabar porque de noche casi no se ve. Está un poco complicado. Pero vamos a tratar de grabar lo mejor que se pueda. Entonces, acompáñenos en este video. Explore Fuego es un parque del grupo Xcareti, que en su mayoría está bajo el piso. Así es, en cavernas. Explore al caer la noche se convierte en Explore Fuego ya que mucha de su iluminación es con fuego. Este abre de 5 de la tarde a 11 de la noche, así que te recomendamos llegar temprano para aprovechar al máximo. El parque cuenta con varias atracciones, pero nosotros les quisimos mostrar las más padres. Empecemos por lo primero, dejar tus cosas y tu ropa en los lockers. Amigos, lo principal es llegar, dejar tus cosas en los lockers después de que los encuentres. Bueno, prepárense, pónganse listos y ahí vamos. Ahora sí, ya que estamos más cómodos, vamos a la primera atracción, las tirolesas. Esta atracción es un recorrido por el parque a través de una serie de tirolesas. En algunas puedes alcanzar hasta los 40 km por hora. Nosotros te recomendamos que sea la primera atracción que hagas, ya que como es una atracción muy popular, suele haber más gente conforme avanza la noche. Acuérdate que en la tirolesa final, aterrizas en el agua, así que vete preparado. Ven de acá de este lado, amiga. Así. Te van a poner frente a frente, chicos. Estos dos para ti, amiga. Ajetalos. ¿Así? Sí. Estos dos para ti. ¿Y para aterrizar no nos vamos a cruzar? No nos pasa nada. Ah, mira aquí. Vete. Ahí, siéntense. Eso, así de al ladito. ¿Listos? Listo. Adelante, no suelten las cuerdas, chicos. Y raro. ¿Está muy impresionante? ¿Está muy impresionante? Ay, pensé que si llegamos a estar lo bien cerca. No, ¿cómo va a ser? Todo bien, chicos. Todo bien. Todo bien. Bien asustado. ¿Lista? Y yo con temor. No, no está tan difícil. No. Creo que de día lo disfrutaría más. Sí, se ve más padre. Se vería más padre. No sé si se esté viendo en la cámara, yo creo que se va a ver poquito. Bueno, pero está padre que nos podamos aventar juntos. Yo no sabía que eso podíamos hacer. No, ni yo. ¿No sabía que eso? Estoy. Hola. Bien, bien. Amigos, en esta tirolesa en la noche ponen un aro de fuego. y es la que nos toca y al final acabas en... ay me cansé, al final acabas en agua este pero la de fuego sabe padrísimo ahorita van a ver se logró amigos, se logró, lo complicado es la subida y que neta estás ahí muy alto mucho tiempo entonces pero fuera de eso de noche no se ve nada, exacto no se ve nada Siguiendo con nuestro recorrido vamos a la expedición subterránea, un recorrido de un poco más de medio kilómetro debajo de la tierra con resbaladillas y varios obstáculos divertidos Chorro de estalactitas aquí no, está muy cañado, y cómo lo aprovecharon a su madre, a su madre, la peor de lo que pensé, ay perdón Ahora entiendo, porque le hice una expedición subterránea y yo dije, ay, nada más vamos a caminar, ay te estoy pegando o sea, no manches amigos, logramos el primer checkpoint vamos bien vamos al segundo si está, no está difícil pero tienes que tener cuidado para no pegarte matarte como en esas cosas ok, hay unos palos atravesados bien amigos, llegamos a la mitad del recorrido, hoy hay una resbaladilla entonces pues vamos a aventarnos, a ver qué tal yo tampoco, nadie nos avisó no, nadie nos dijo o no, todo bien todo bien esa resbaladilla no me la esperaba yo tampoco, nadie nos avisó se lo dijo pero no nos dijeron y aquí me quedé ¿Y ahí te quedaste? Claro, vamos, no te vayas a matar. No lo miro nada. Con una es más que suficiente, ¿no? Con una es más que suficiente. Perfecto, pasamos sola. Para seguir con el recorrido nos recomendaron ir a los carros anfibios. Unos carros tipo todoterreno que manejas por un sendero de varios kilómetros por todo el parque. Esto incluye puentes colgantes y pasos por cabernas. Y para cerrar con broche de oro después de varias actividades, decidimos ir a cenar ya que los rumores dicen que el buffet de Explore Fuego es el mejor de todos los parques. Y para nuestra sorpresa, sí fue así. En este buffet puedes encontrar un poco de todo. Y todo está excelente. Puede que en el video no se antoje mucho, pero el sabor era un 10 de 10. Explore Fuego es una gran alternativa si tienes tiempo en la tarde-noche. Recuerda que abren a las 5 de la tarde y cierran a las 11 de la noche. Te recomendamos llegar lo más temprano que puedas para que te toque el atardecer. Nosotros no lo logramos, pero es algo que nos hubiera gustado ver desde las tirolesas. Si llegaste a este punto del video, te lo agradecemos mucho. Y por favor, no olvides dejarnos un like y suscribirte al canal. A nosotros nos ayuda mucho para seguir haciendo videos. Nos vemos en el próximo viaje.